Música 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 A'udhu Billahi Al-Sami'i Al-Alim Min Al-Shaytanir-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sana'u Lillah Assalatu wa Salamu Ala Rasulillah Wa A'lihi wa Ashabihi Wa Manu Alaa A'hibbatha al-Islam Wa la layyal Malkastu Duri dhaka sugantihin Wa haninugu salama ya Salanta Islam nimada Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Wa lahathea Salama Wa wahhaan jakalaj linado Wa hainu illika Wa ane siii di something Dodala Wa na ¡Suscríbete al canal! 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 Lola mba kandahaya Allah iya insanku Insanku ilahibu kuhurubaya Lakin quraanku huulayahay Insanku islam Islam nimadad de haditha Awudda iya ilmiga ilahibu kuswaqatanaya Arrahman Allama al quraan Khalaqa al insaan Allamahu al bayan Wa mu'jizu Wajinu noga bahanta yana waqfalasabayana Lakin maanta maha man tedi Malka suratthana waqaana suratul insaan Waqaqalaan waqaana suratul quraan Arrahman Allama al quraan Wajinu ilahay nasiyye Wa quraan Wajinu kuhuray rahmatda Arrahman Ilaha anna harista guudle Datka iya anbiada Iya bini ananka wajinu siyya wajin Wajinu wajinu waquraan Allama al quraan Anmu hiwa samaha Suratda wajakalaun waqaana Suratul mizan Waalsamaa rafaha Wa wadhaa Wa wadhaa al mizan Anla tadgaw Fiil mizan Fiil mizan Maka bini ananka waha lwaga bahaan Yaa ina yi mizan yashan Dinajini na ujajirin Yunu mizanku Uun nogda midboha Maka anhaat la ina wa ina al-adilin Nukonu wa idha kulthum Faadaulu bel anhyli Haddad waha kretikal kustha mizi nidan Uwadhaili nishan Adhala tfala Haddad waha bhar izan Adhala tfala Haddad waha qora izan Adhala tfala Haddad bini anka qy почему jnan Adhala tfala Haddad jamaxat ka qy Phone jnan Adhala tfala Haddad dula daha qyume nishan Adhala tfala Haddad chadara daha qyume nishan Adhala tfala Haddad kuujus qy cou mind adalat falahe, adalat afalahe. Adalat al-shakiqiyye, adalat falahe. En al adal yukatid, wa-idha quultum faadiluhu ilaihi. Adal-mizan wa-mizan wa-yaan. Surat na mhaja nabar-tai, wawadaha al-mizan, ilaha al-mizan boda gai adhuuka. Haada al-mizan la-boda gaih. Maraka, arituk yudhu haari ni, amaanbahanay naan al-agli, iya mwudhuhu, en el caso de la investigación. El problema puede ser un problema de acuerdos, y que se le demande de suerte el problema. El problema es que tiene suerte. Y el problema de la sociedad, tiene que relajarse el problema. Antes de hacerse el control de la sociedad, los problemas necesitarán que le haga. Y el problema de hacerse que la sociedad era la sociedad. Y a veces se Scholen. Este es el tema, el trabajo que se hizo. Es el tema que lleva a la sociedad, . . . Es decir, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo quiero decir, donde se tienten hablamos del Día del Díactors, que no podemos hablar de un tema que en el suficiencia de la ley y escocho y hemos visto que el Día del Sur, que él estaba en la ley de la ley de las leyesal. Y hemos visto que el Padre de 수 allan en el Día del Día del Día de los Vos. o aah ninka la guuddera 8 sano bukalko quf ee adunka uumas ka habadan o muslim uyan francisco qo uriye hay sancuz biduni sabab imasa quf baqo sana naga yiri uu naku bsaday okey lakin qwa la baad mahanubbhiye qwa daba sotah jiddiqo an jiddiqa an hayin jiddiqa haq lukta qwa lana sotahad wahanubbhiye qwa liniyirada kudnachnol fikradda anba siyaasadda lakin iskuchuri kanyin siyaasadda yal fikradda labijiju hudubbindogden qarwa urumu shaykhiyo wadadu bufakirin lakin siyaasadda haqam yaqanaan waha dday siyaasadda laki istamukla buchus sami ihebal inna lilla ilaha unaka qabab warkarim huwadha mumma anayin karan qwa kalana siyaasadda yitabaga alayan warkiduna ajibyajira lakin siyaasadda wadu salkuma hayisoo fikir marka mwudu'i numa tawuhun nukuna yaa iskuchirka fikradda yya siyaasadda midyud taadunka siyaasad an fikrad lahayin siyaasadda ujirin mwfakir an siyaasadda shakakulahindadka nolwayan marka sada ladid waha ninshaaallahu ta'ala mwudu'i intasi waha yiqahid aaraari yuhura' imika waha qalana tawdubadi waqfu' inisla ta'gin wakfadu kubad waha qalana waha qalana waha qalana ma yisahad peace Africa door waddan waha nam kudamayini naa addUN ka muslika isa kana lawaar indi waha ay tahay gabad en la ciudad de Jibouti. y ahora, en este momento, se le dio la vida que se le dio en la vida y le dio a la vida a la etiopía y la vida se le dio En el sabio, el señor de los amigos y de los amigos que nos ayudaron a la se les va a hacer de nuevo. El primer lugar en el que se le ha en cuenta se le ha en cuenta de que el mundo se le ha en cuenta y se le ha en cuenta de que el mundo se le ha en cuenta en el que se le ha en cuenta. El primer lugar es el sábado, de ad kagan y de ad badan laa yo afertan kon kon tankun u pobiliísine' y a qoblka adagan imalka lo ego, scheijibka juuti u ed uiyar hal miliana' wahjee nukwune isa dadaan bad an yari qoblkaas gali sabiih, waxa kaddaqaday karissao karissaodu waxa waya musibu musibadas waxaya heid inantaan yar ee mahado y ahora, todo por lo tanto, la gloria del coalfado es un mensaje de la gente perdiendo cuando muchas personas despieramos y hablo en encantado porque nos ha jaqué se quée el judío pues ese es todo una GRIE porque losuspidados todos los primeros ¿Qué es lo que se dice? lo semeyí. ¿Amba uxayirahdan? ¿Alma dhu? ¿Mani l-mustafidu min al-jareyma? ¿Yakif faydaysan ya d-nbigan? ¿Qua ayyú? ¿Qua fayfayda ugujirtu? ¿Qualabu? ¿Sadeh? ¿Buhayyan? ¿Wayaddaqaday a? ¿Mahaya laqabtay si logu maratay logu gadaqadalad? ¿Afar? ¿Su ayesha afradi wuhayye? ¿Sidaeba ya logu hortagi in ayerita si marlabad aynadigli anna ¿Mahaya laqabtay ugujirraysay? ¿Hurrayna waad ugtihin in ayer ureelja gouti ya inu waalidadi iya uba walalihio ordan unlai? ¿Qua qatiyado isa so taraya o so badanaya? Maraka mauduha uba gana keeligi ina la shakaysana lakin madaman nudeffara badan kalambakanein sababtay dhu ufaan kieka da'i magalada o ta'wa iya gati no dalka canada iya uka kalambakanein maraka arima badan mauduha mauduha ta'an dad badan waisuwa hallay ujuwa wawaxi nukutay inaan skudar dharo arima gare kud wawax leahe kereban nair qofka dambiga semeyye daba gulki isu ma'na ma'na leah laki waha ma'na leah dambiga ni marq uda'ayyum uda'aysu a'chaba muayyima jirima dali ma'chay uda'ay ma'ataw dalka waxa kajirta waxa laahdo batala muqanna'a dadka waxa ha'y sata shakala'an dadka bini a'dan ka farisis muqqida wa muqanna'a shakala'an dadka uda' farisis bila rajaka niktay islam marka sina hata kuwa shakayyana waxa ayka shakayyan aynaku qan aynaku filleyn dadki marqa rajala'an ba amurantay waxa pozitif a naheyno negatif a iya samaynaya waxa sina waxa da' ilmiga qanun kambalka la baada yoo waxa lagu baada ilmul jariyma ilmul nafsi al jariyma ilmul nafsi al jariyma saka lawo jakaalka nina'a kerimanalka anba jariyma anba dambiyyda ilmul nafsi gha baada barka barka kare ta'ad baadid waxa kajidu barka kare kajidu 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 waxa kianta marku mulshadu oot na ay fakir no kato o hatta koo waxa yista ay karka nana' waxbih yisan waxa sada da' No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y son los miembros del polito que hubiera de relleno al que no lo hubiera y el comieno los tarmes límites sus retrasados el hombre el hombre es una se terms un gran pero En el caso de que no se le diga, no se le diga. con esto ya en este momento así que todo esta aquí esジristo a envie de un Buckingham los problemas que podemos hacer Ni no hay que entender la vida con justicia a la vez en esta� Hasенко y en los dias en otras historias a hacer una obra en esta� es anti En el caso de la Cintilla, tenemos que hablar de la nuestra historia. No hay ni la que sea, no hay de el futuro. En el caso de objetivo no sea no sea como engañe, no sea como engañe y en el futuro. el futuro del futuro. Eh, culembroso, entidades, muy al tofóndos. Probablemente, hay queuckarlo, cá bzw가는 un hermano que el hermano que es un hermano y eso usó que IT es el hermano que sea loan por qué En el caso de la gente, la gente se va a hacer con el mundo de la gente. No, no, no. 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 No, no.